Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La que tiene que ver, obviamente, con el sector educativo y con lo que concierne a los intereses del magisterio, pero también en lo que tiene que ver con el momento difícil, trágico que le tocó vivir a la población de Bosconia. De todo mundo es conocido que el 23 de octubre pasado, una avalancha de agua, de los ríos y quebradas, pero además del torrencial aguacero, se precipitaron como nunca antes sobre la población y causaron inmensos daños. Por fortuna, hasta ahora, solo material, pero pudo haber sido peor. Y en esa idea de tomar alguna información, marmolejo y estimados oyentes, me trasladé con el compañero Nicolás Mendoza y allí nos topamos, obviamente, con el profesor Wilson Vergara, uno también de los afectados de esta avalancha, de este torrencial aguacero. Y nos dimos a la tarea de buscar alguna información sobre cómo vivió la gente esos trágicos momentos. Y en ese contexto nos fue posible hablar con personas como el profesor hoy retirado, pensionado retirado, Luis Enrique Brito Mejía, con el señor José Gregorio Toncel, presidente de Acción Comunal del municipio de Bosconia, con Víctor Suárez, un docente activo del municipio, quien fue de los duramente afectados, también con el señor Miguel Ángel Gullo, un gran conocedor de la problemática, de la situación que vivió en ese momento el municipio de Bosconia. A ellos, cada uno de ellos los entrevistamos y vamos a darnos hoy, obviamente, a la tarea de presentar las impresiones que ellos tienen sobre ese proceso, lo que vivieron, el daño que les causó esta inundación y, obviamente, también, digamos, lo que ellos esperan de sus organizaciones gremiales. Porque, definitivamente, en momentos así es cuando la gente necesita la mano amiga de sus organizaciones sindicales. Entonces, que sean ellos, estimado Marmolejo, los que nos digan cómo lo vivieron, ¿cierto?, cómo lo padecieron y qué expectativas tienen en adelante. En busca de mayores evidencias sobre las causas, ciertos y efectos de la tragedia, digamos, vivida por los habitantes de Bosconia, nos encontramos con una persona que conoce a fondo la problemática, que es el señor Toncel, a quien le preguntamos, precisamente, cuál impresión tiene usted sobre causas, ciertos y efectos de esta tragedia que vivió el municipio. Bueno, muy buenas tardes, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Según mi poquito conocimiento que yo tengo en el tema, y la forma y la creciente súbita que hubo en el momento de la creciente presiento, y creo que fue una represa de agua, un represamiento de agua que hubo, y en un momento indicado, reventó, y hoy nos inundó el barrio San Martín, que ha sido uno de los más afectados directamente de esta creciente. Yo creo que eso se pudo haber evitado. Cuando los agentes de control hagan revisiones periódicas, cuando los comités de prevención de desastres se dediquen a revisar las posibles afectaciones que puede tener un municipio, porque el IDEAM hace tres meses viene anunciando que ahí invierno, hasta el mes de enero, de febrero, ¿por qué no se venían haciendo esas revisiones? Correcto. Nos encontramos en el municipio de Bosconia, con la presencia hoy de Miguel Ángel Gullo, un gran conocedor de la problemática por la que atraviesa este municipio, en lo que respecta a la inundación conocida por todo el país. Pero él tiene para nosotros, para Ducesar Somos Todos, el programa El Magisterio, unas impresiones que queremos que todo el Cesar y Colombia entera conozca en detalle qué fue lo que pasó aquí. Bueno, si nosotros nos remontamos a la historia de Bosconia como tal, vamos a encontrar que estas siempre han sido unas tierras bajas. De hecho, aquí se han registrado muchas inundaciones. En estos momentos, la mayor magnitud que se registre en la historia de toda Bosconia es la del día domingo. Pero nosotros en el 2010 también tuvimos una inundación, pero que fue paulatina. El pueblo comenzó a inundarse poco a poco y hay una diferencia de avalancha e inundación. Lo que pasó en estos momentos fue una avalancha, porque fue muy rápida. La gente no tuvo tiempo de alzar sus pertenencias, la gente no tuvo tiempo sino de salvar sus vidas, dejando en su residencia y todo gotado con tal de preservar la vida, que entre otras cosas fue lo mejor que pudieron hacer. Hoy usted ve un panorama totalmente desolador, da tristeza, ver los enseres, ver los colchones, ver las familias, cómo hacen para tratar de salvar lo poco que tienen, o lo poco que pudieron salvar, porque la mayor parte de las cosas se le dañaron. Eso era doloroso. Yo fui una de las primeras personas que me retiré ese caño, en modestia aparte. Veía cómo iban las neveras, veía cómo iban todas las sillas, veía cómo la corriente de la avalancha se llevaba a los sueños y las metas cumplidas de algunas personas. Pero bueno, ¿qué ocasionó esto? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Esto es, ya la gobernación sobrevoló la zona, hay un informe de la gobernación, hay un punto ya demarcado. Yo diría que la que ocasionó esta inundación es el mal que tiene todo el país, es la bendita corrupción. ¿Por qué? Porque aquí con el dinero y con los corruptos han tapado los caños. Aquí con el dinero, los corruptos han permitido que se coloquen las alcantarillas de menos caudal, porque está el dinero por el medio. Si a mí me preguntan, ¿qué ocasionó la inundación? Para Ducesar Somos Todos, el programa del Magisterio en el Departamento del Cesar, el compañero Víctor Suárez, a quien le preguntamos cómo vivieron esta tragedia, esta inundación, los afectados, y la solicitud que pueda en este momento presentarle a PECODE y a Ducesar. Buenos días, compañeros. Hecho ocurrido el día 23 de octubre de este presente año, en nuestro municipio se presentó una avalancha, quedando afectados 97 docentes activos y 15 pensionados. Le estamos solicitando de antemano todas las colaboraciones que ustedes nos puedan dar, a nivel nacional y a nivel departamental, a través de Ducesar y a través de PECODE, porque hemos sido bien afectados, casi perdimos todo, todos los enseres y electrodomésticos que teníamos en nuestros lugares. Yo he sido testigo porque hemos venido recorriendo la zona, y lo que vemos es un desastre total, hay muchos electrodomésticos, incluso tengo entendido que hay colegios aquí también cerrados producto de eso. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, por lo menos la institución educativa del Quintero Arrudo en este momento no está laborando, porque sus sedes fueron damnificadas con esta avalancha. No hemos podido trabajar, las aulas quedaron sucias, los pupites, estamos haciendo una labor de limpieza, los maestros, para tratar de retomar lo más pronto posible las clases de nuestra institución. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Para el programa Aducesar somos todos de la Asociación de Ocores del Cesar, nos encontramos hoy con el compañero Brito, un compañero docente, pensionado y retirado, quien ha sido también afectado por esta avalancha, a quien le preguntamos cómo lo vivieron y qué expectativas tiene usted de apoyo de las organizaciones sindicales como PECODE y Aducesar. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Brito Mejía, entregué el 70% de mi vida al magisterio, 40 años de servicio, todos acá en el municipio de Bosconia. Terminé siendo administrativo, coordinador de la institución educativa Ego Inquintero Araujo de Bosconia Cesar. Desafortunadamente, a los tres meses de haberme retirado del magisterio, nos ocurre esta tragedia acá en el municipio, donde en el barrio y el sector aledaño, pues el 100% de todos los habitantes sufrimos esta situación, donde no únicamente es la condición física, los enseres que uno pierda, sino también ese trauma psicológico y lo que tiene que ver con la salud de cada uno de nosotros, por cuestiones de la edad de uno. Y le cuento que fue algo trágico para nosotros, para mí, para mi familia en esa noche. En cuanto a ayudas, pues, hasta ahora que aparecen ustedes y el compañero Wilson estuvo presto en cada momento, incluso en horas de la tragedia, visitando a uno que psicológicamente eso lo ayuda, al ver al compañero que siempre ha estado ahí con uno y que incluso hoy está con nosotros. Esperamos, pues, que se nos tenga en cuenta y que por el solo hecho de habernos retirado de la vida activa, pues, no se nos vaya a echar a un lado, porque hay que tener en cuenta que toda nuestra vida se la entregamos a la educación de Colombia. Desde el municipio de Utín, Codazzi, y en el Piedemonte de la Serranía del Trija, y frente a este hermoso homenaje, frente a este monumento a la guitarra, invito a los maestros del oriente del departamento del Cesar, es decir, de los municipios de Becerril, La Jagua, Codazzi, La Paz, a votar por el compañero Efraín Mirabal Durán, un compañero del 1278 que ha hecho excelentemente bien las cosas al frente de la seccional de su municipio, Utín, Codazzi, y que muy seguramente lo hará mejor desde la dirección departamental de Ado Cesar, porque tiene la capacidad, porque tiene el conocimiento, porque tiene la entrega, porque tiene la mística para servir a los maestros y para defender los derechos de los educadores en un marco de independencia y autonomía de los sindicatos. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Adu Cesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Adu Cesar. Gracias por su atención. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes.